El buen gobierno sandinista a través del INATEC y la Escuela de Oficios del municipio de San Rafael del Sur certifican a quien sea protagonista del curso de presupuesto de obras verticales impartido en la comunidad de Chorotega. Gracias al buen gobierno que tenemos a cargo ahorita de Daniel Ortega con nuestra compañera Rosario Morillo en conjunto de Plan Nicaragua que nos facilitó lo que eran materiales, el lugar y llevarlo hasta la comunidad de nuestra casa. Prácticamente porque fue en nuestra comunidad. A mí me gustó el curso en gran manera porque yo soy ingeniera civil, entonces fue enriqueciendo mi profesión, tener más conocimiento del que yo adquirí. Nos facilitaron los materiales y bueno, agradecida con nuestro buen gobierno y que siga así impulsando para que nosotros los jóvenes podamos seguir acreditando nuevos cursos, nuevos conocimientos y así el joven poder avanzar y motivarnos cada día más. Agradecerle a esos 15 protagonistas que tuvieron la valentía de proponerse y tenían claro cuál era el objetivo y era obtener la certificación. Y el día de hoy, hoy estamos haciendo entrega de 15 certificados, de los cuales estamos seguros que ellos obtuvieron unos conocimientos que fueron transmitidos por el docente, ya que es un docente muy capaz, con conocimientos muy amplios y estamos seguros que en ese transcurso, de esas 150 horas, él logró transmitirle a los protagonistas muchos conocimientos que van a hacerle de mucha utilidad en el transcurso de su vida laboral. Curso que viene a proveer más conocimientos y enriquecer aún más a protagonistas que tienen carreras como ingeniería civiles, entre otras, permitiéndoles un campo más amplio en el ámbito laboral. Les informó Karina Ortega.